Y aquí tenemos Otro apatosaurio Repetido Siguiente, y aquí tenemos a Hola amigos de serie de colecciones, espero que estén Muy bien, por fin Por primera vez en el canal, abriré 16 huevos kit de sorpresa Con la promoción de Jurassic World La supuesta nueva colección De Jurassic World, ¿por qué digo supuestamente? Porque lo que hay dentro de estos Huevos, es la colección que salió En el 2018 Y hablo de esta colección, donde está la figura así Y por dentro podemos ver su esqueleto Solo que esta colección no tiene Scenarios como la anterior Pero oigan, esta es una excelente oportunidad Para poder conseguir las figuras que no han Conseguido en aquel lejano 2018, es su momento Es su oportunidad de conseguir estas Piezas, mi momento Ha llegado, y bueno voy a empezar A abrir estos 16 huevos kinder Deseenme suerte para completar la colección Y puede que a lo mejor tenga la colección Completa dos veces Por comprar estas dos cajas Y guiándome a este arte Creo que son 7 diferentes A conseguir Entonces hay una alta probabilidad De completar la colección Comenzamos con este que está medio abierto Se pone así Tenemos los huevos Y los sacamos a la venta Y este recipiente me va a servir Para guardar todo el chocolate Que lo dejaré aquí al lado Empezamos con este Y vamos a ver Cuál es el primer dinosaurio Que me saldrá en este video Y aquí tenemos No puede ser A la primera Hace mucho que estaba buscando este Y me salió Blue Blue En el 2018 Estaba buscando a Blue Y aquí empezando 2022 Blue me sale A la primera Genial Ya ven, ya ven Nuestro momento Ha llegado Nuestro momento De conseguir la pieza Que nos saltaba aquella vez Ha llegado Se ve bien chido Aunque lamentablemente No tendremos el escenario Original Para Blue Pues este escenario Es de este Velociraptor Que es verde normal Aunque queda bien adaptado Porque aquí atrás Está Blue Así que no hay problema Si estos dos Comparten escenario Y debo de decirles Que este era el más difícil De conseguir En el 2018 Vamos con el siguiente Y aquí Me puede salir Algo interesante Y en este Me salió Wow Tenemos al de cuello largo Pondré el esqueleto Del apatosaurio Y así se ve Y en comparación A la colección anterior El anterior se ve así Un poco más gris Este se ve un poco más azul Si hay una pequeña diferencia En la nueva colección Con la antigua Y recién me doy cuenta Que cada hojita Tiene su arte diferente Y el arte que aparece En la hojita de Blue Es este El mismo Solamente el del apatosaurio Por ahora Es diferente Y está bien chido este Vamos con el siguiente Y aquí tenemos Uy se está derriendo El chocolate Bien feo amigos Por el calor que hace hoy Pero este es Otro Triceraptops Y miren Cambia un poco el arte Cuando es una hoja especial Que en mi opinión Es muy interesante Este tipo de cambios Y por aquí Armo al Triceraptops Que ya es repetido Pero en la apertura De este video Ya es el tercero diferente Faltan cuatro Vamos a ver Y aquí tenemos Otro apatosaurio Repetido Ule carnel Siguiente Y aquí tenemos Otro Blue No me disgusta No me desagrada Que especial Otro Blue Y no sé si este Blue Sea tan difícil En esta colección Aunque ya viendo esto Que me salió dos veces Tal vez No sea tan difícil Ya lo comprobaremos Más adelante Con los siguientes huevos Siguiente Y este que tenemos Por aquí Es un Anquilosaurio Y en comparación Del 2018 Se ve así Y ya les confirmo Que en el 2018 Los dinosaurios Brillaban mucho más Los de ahora Están así raspositos Y bueno Ya estuvo que no Comparté la colección En esta cajita Pero ahorita Vemos esta Siguiente Y aquí tenemos El Estegosaurio Y en esta colección Es diferente Y así lo comparamos Con la colección Del 2018 Miren que brillo Se se ve A comparación del 2022 Y no No le eché aceite Así es El plástico Es diferente Siguiente Y último De esta cajita Y aquí tenemos A Otro Estegosaurio Se está poniendo Algo difícil Pero vamos Con la siguiente caja Espero que con esta Completemos la colección De este año Pongo aquí al lado El recipiente Y empezamos con este Y este es Repetido Pero el color Salió diferente Hasta los ojos Se ven diferentes Y bueno Ya que el fin Está cerca Si les está gustando Este video Dejen su like Para ayudarme A que este video Llegue más lejos Y aquí tenemos Y este Será el Ok Otro Apatosaurio Y es normal Que me salgan Puros repetidos Pero aún tengo Esperanzas Encontrar a los dos Que me faltan Siguiente Y este es Diferente Si Me salió El dimorpodón Y en comparación Con el del 2018 Se ve así Oigan Si es una gran diferencia En la edición 2022 El ojo se ve más grande Aunque de este lado Casi se ve un poco igual Siguiente Este de aquí Va a ser Por favor Que sea diferente Y Creo que No No Es repetido Otra vez Me salió El apatosaurio Somos cuatrillizos Estoy a uno Estoy a uno A uno De completar la colección Vamos Espero que salga por aquí Y este es Ahí repetido Dimorpodón Siguiente Y aquí Tenemos a Otro Teaseraptops El fin se acerca Y el siguiente es Por favor Que sea uno diferente Si Diferente No No es diferente Rayos Creí que era diferente Amigos Es el estegosaurio Nada más que Creí que era diferente Porque se ve mucho más verde Que el anterior Pero podría agarrarlo Como una variante Puede ser que este sea macho Y este hembra Y se lleguen a amar mucho Tengamos un huevo Y Lo tiene Ya estamos en el último huevo Y solamente estoy a una figura Para completar la colección Saldrá por aquí Esperemos que sí Por favor Haz que este video termine De manera épica Y aquí tenemos Vamos a ¡Sí! El último que me faltaba Salió al final ¡Sí! Mosasaurio Y este En comparación Con el de 2018 Se ve así Aunque el de 2018 Se cerró muy bien Por aquí Aquí estoy batallando mucho Y ambos se ven brillosos ¿Será que en esta colección 2018 El Mosasaurus Va a ser El más difícil De conseguir? Porque en todos los que abrí Eso es lo único Que me salió Pero bueno Al menos tenemos La colección completa Del 2022 Y de paso Completamos la del 2018 Que eran más piezas Con esta O tal vez En 2022 También está esta pieza verde Eso lo veremos Más adelante En los siguientes videos Que suban la comunidad Muchas gracias Por ver el video Hasta el final Si les gustó Dejen su like Compartan el video Con sus amigos Para que sepan Como es La colección completa De Jurassic World Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.